... Han transcurrido más de cinco siglos de la llegada de los españoles a la isla que ellos bautizaron como la española. El hecho histórico tuvo lugar el 5 de diciembre de 1492, el mismo año del inicio de la conquista del Nuevo Mundo. El único encuentro que se dio fue entre los grupos indígenas y los grupos españoles. Eso no es inocente, eso es expresamente pensado para de esa manera pretender de que la identidad latinoamericana o americana, caribeña, dominicana, es una expresión que comienza con el encuentro de esas dos culturas. Un encuentro avasallante y de imposición de poder. Así es como lo califica el sociólogo Dagoberto Tejeda por tratarse de un suceso donde el Imperio Español, encabezado por el almirante Cristóbal Colón, acabó con la vida de los primeros grupos originarios que habitaron la isla. Lo primero es que nos queda una nostalgia, nos queda una reminiscencia de nuestros habitantes originales, que al no dominar el alfabeto de los conquistadores europeos, pudieron dejar toda una serie de testimonios. Sin embargo, este grupo étnico tenía sus creencias, tradiciones, música, danza, gastronomía, cultura y formas de expresión. La sociedad taína era la más evolucionada, era la última, la más avanzada que existía, una sociedad trabajadora. Para el historiador Filiberto Cruz Sánchez, la cultura taína aún permanece latente en algunos rincones de República Dominicana. Tenemos, empezando por las voces taínas, cientos de voces taínas, que fueron recogidas en un librito de Pedro Enríquez Ureña, el español en Santo Domingo. Ahí hay un registro de cientos de voces de la lengua taína que se hablaba pero que no se escribía, aunque probablemente ellos iban a aprender a escribir de acuerdo a lo que se puede observar en las cavernas, en las cuevas. Cavernas como las Cuevas de las Maravillas en San Pedro de Macorís, las Caritas en el Lago Enpiquillo, las de los Haitises y las Cuevas del Pomier en San Cristóbal, con sus grabados y pictografías en sus interiores, conservan la huella de los taínos. San Cristóbal tiene una de las reservas antropológicas más grandes y más importantes que tiene la República Dominicana por completo. Esta cueva es una de las más visitadas. Juan Francisco Puello es artesano y se refiere a las reservas antropológicas del Pomier. Él, por más de seis años, se ha dedicado a acercar a las personas a esta parte de la historia, plasmando su arte en esculturas como estas que, según el también maestro y periodista Cruz Sánchez, son usadas en decoraciones del hogar. La pictografía es lo que me ha motivado a mí a crear una línea artesanal de ella, no solamente artesanal, sino también de moda. La herencia taína también tiene presencia en la agricultura y la gastronomía. El cazabe es el mejor ejemplo de ello. Elaborado con yuca, este es uno de los alimentos tradicionales más populares del continente. Los españoles llamaban el pan de las indias. Este producto provenía de la yuca guayada, de la yuca que era guayada, en un guayo, ellos tenían un guayo también, pero de piedra. Ahí guayaban la yuca, le extraían la parte venenosa. Quisqueya es el otro nombre con el que es conocida República Dominicana. Tanto así, que el canto nacional llama a los dominicanos por el gentilicio de quisqueyanos, y este es un nombre indígena. Así también, muchas ciudades, ríos y lomas de la isla llevan nombres nativos propios de este grupo étnico. Nosotros tenemos briquillos, nosotros tenemos incluso baní, es decir, que fueron caciques que hoy se honra su memoria. Bonao, Cotuida, Jabón, Nahua, Samaná, Jaina, Maimón, Osama, Lisey, Kaoba, Cahuil, son solo algunas de las palabras heredadas de un gran repertorio de la cultura taína. Los dialectos de la lengua taína están integrados al español dominicano en el día de hoy, pero no solamente en la lengua, sino que hay muchos instrumentos musicales, como la guira y la maraca. Los aborígenes de esta isla, que aunque hoy forman parte de la historia del territorio que ocupa República Dominicana, dejaron sus huellas en las siguientes generaciones que habitaron la isla de Santo Domingo. El Museo de Historia del Hombre Dominicano recoge la mayor colección de objetos a nivel mundial de la cultura taína. Utensilios, armas e inclusive algunas osamentas de los nativos dan testimonio del modo de vida y actividades de estos ancestros tan nobles y alegres como el dominicano de hoy.